Nuestro amor Y no queremos despertar Nuestra cama está aburrida de fingir Que lo nuestro tiene algo mejor Nuestro amor se ha vuelto ya pura rutina Y no lo quieres enfrentar Nuestro amor parece que no te motiva Y no podemos continuar Nuestras bocas ya no quieren ni besar Ya no hay ruta para escapar Y tú Tú te escapas entre las manos Rompiendo el cielo en nuestros pensamientos Y te hundes al mar abierto Lo nuestro no vuelve a surcar el sol Nuestro amor ya naufrago Nuestro amor se dice solo tonterías Y las tenemos que escuchar Nuestro amor parece que perdió la vida Y no podemos regresar Nuestro amor al amor de la familia Nuestras manos no se rozan al dormir No tengo fuerzas para mentir Y tú, no te escapas entre las manos, rompiendo el cielo en nuestros pensamientos Y te hundes al mar abierto, lo nuestro no vuelve a surcar el sol Nuestro amor ya naufragó Y tú, no te escapas entre las manos, rompiendo el cielo en nuestros pensamientos Y te hundes al mar abierto, lo nuestro no vuelve a surcar el sol Nuestro amor ya naufragó Y tú, no te escapas entre las manos, rompiendo el cielo en nuestros pensamientos Y tú, no te escapas entre las manos, rompiendo el cielo en nuestros pensamientos Gracias por ver el video